Música Inicio con nuestro evento super Pues vámonos con nuestro evento estelar señoras y señores Un gusto saludarlo ya saben, suscríbanse, compartan Tienen un gusto a nuestras funciones Para todos ustedes es un gusto Es un gusto para nosotros poder llevarlos a todos ustedes La moción de la lucha libre local de aquí en el Estado de México Con nuestras diversas funciones que tendremos Ya saben, en nuestra página de Facebook Tenemos todo, 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 todo Para que ustedes estén informados acerca de la lucha libre De la función de lucha libre Tanto lo sabe Como todo el resto del país Tanto como el resto La viento del mundo Así que tenemos visitas de los juegos Vámonos con nuestra visitas de los juegos El guardián del inframundo Viene a robarse El espíritu de cada uno de ustedes El es Mil Almas Pues vámonos, está dando dos mil almas Para todos ustedes aquí Esta noche Este joven luchador El luchador Que tenemos esta noche aquí Que visita también en el Alcón Galáctico Un luchador sorpresa más Que se suma a este gran cartel Y él viene acompañado El que podríamos llamar como líder de los perros y demoniados Al que la gente se le entrega Desde que comience a subir la música Aquí viene La última parte de los perros y demoniados Ebaltizada por nuestro querido monarca El único perro sin pulga Aquí está Dockman Que se presenta de una buena manera De siempre Siendo Comitado por la jefe Del Alcón Galáctico El líder de los perros y demoniados Llega Al encordado del Alcón Galáctico Dockman Mil almas Que imponente se ve El encordado de esta manera Y viene un luchador más Ahora recibamos a un luchador Directamente dentro de la canción más roquera Y aquí está De los Inferno Rockers De los Inferno Rockers Que esta noche aquí en el Alcón Galáctico Y por último Para completar la cuarteta Nada más y nada menos Que el mini psicópata del ring Nada más y nada menos Que el mini está totalmente payaso Mini Mini Saico Clown Ahí está Mini Saico Clown Y ahora Vamos a Los técnicos En primera instancia Recibamos a un club de luchador Que hoy va a demostrar Por qué está parado En este cuadrilátero Y esto mantiene Los promesas del ring El es Estrella 3000 Nuevamente Estrella 3000 Solo presente en la bocha Super Rescontra Estolar Para hacerle frente A Devin Rocker 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 Clown Y a mil muertos Ahora Nuestro siguiente luchador De regreso En este cuadrilátero Y el que viene Y el que tiene Y el que tiene rivalidad Con el que vemos Ahora Ahí Arriba Del cuadrilátero Con los aguas Él es Clown De Plata Chávez Se regreso Aquí Al que pasa Al que el galáctico Como siempre De esta manera También La Jeta Se le entrega A Plama de Plata Y ahora Recibamos A un ídolo De todos los pequeñitos Recibamos Directamente Desde la prensa Otra visita De Loco Que no recuerda A las luchas Contra A Zinoncer Aquí está Alebrique Señora La Jeta Que también Se le entrega A Alebrique Y nuestro Luchador Sorpresa Vamos a recibir A nuestro Luchador Sorpresa Con este tema De entrada Ustedes No pueden Vengar Se va a caer El halcón Con esto Que viene Ahí lo ven Ustedes La gente Se enciende La gente Lo grita Trae todo El carisma Trae todo El sabor Trae todo El flow El hijo De la parquita Y a Zambor La gente Se ha comenzado Esta lucha Super estelar Dogman Con 8 Atacada Estrella 3000 De la parquita Más bien A Corcar Vemos a Dogman Aquí Justo frente A nosotros Soltándole El respeto A Estrella 3000 Del otro lado De la parquita Más bien Sonido Manera violenta La que ha llegado De los van a atacar Terminio De los que Miliceco Miliceco Cuento El castiga Lujer de la parquita A los que Estas Castigado Por Milal Alfa El que De los Ráqueros El que Ataca A Flava De Plata Ahí El almas Aquí Justo Frente A nosotros Lo vemos Castigando Las escaleras En la altura Vaya Raquetazos De esta manera Ha comenzado Nuestro evento Super Estelar Dogman Atacando A diestra Y siniestra De manera Violenta De manera Rápida De manera Agresiva A sus cuatro Encantos Como las Estrella 3000 Edwin Broker Ahí Con la estrategia Allá va Miniceco Clown De esta manera Con el golpe De antebrazo Así De esta manera Con el golpe De antebrazo Y el último Que va a atacar Es Dogman Con el rebote En cuerdas Para Estrella 3000 La patada De cabrita Así De esta manera Hemos arrancado Nuestro turno Estelar Casi Le arranca La cabeza Dogman Con esa patada Estrella 3000 Mientras tanto Miniceco Clown Abandonado Encordado Para venir A castigar A la partita Que ahí Ya Se mete Con la gente También De las primeras Fridas Todo el carisma Que tiene Este Gladiador De pequeña Estatura Ahí vemos A la alebrije Ahora Sufriendo A manos Del inferno Rocker Debil Rocker Esta facción Que también Terminada Desarmada En algún momento Carta Brava Estaba Más bien Tito Santana Estaba debajo De la máscara De uno De estos elementos Y ahí Vemos a Estrella 3000 En contra De Debil Rocker También La parquita Ahora Este Dogman Es un abusivo Ya está Castigando A la parquita Así Es que De verdad Con todo De su tamaño Ese Dogman Por eso Trajimos A Mini Psycho Clown Allá va El rebote En cuerdas De Estrella 3000 Es un aso De esta manera De Mini Psycho Para Estrella 3000 Ha salido El lado Más violento De estos luchadores Allá Mil almas Castigando A Flama De Plata La altera Y obviamente La musculatura Es La que Por ahora Sobrellela A estos Luchadores Ruedos Hay que castigar Esa la parquita Arriba Del cuadrilatorio De Mini Psycho Clown Ahí Este Ahí está Debil Rocker Es el que se metará Con la gente Allá va No, ya La parquita Las patadas De Mini Psycho Clown Igual que De Mil Almas El que se baja Debil Rocker Para atacar A Flama De Plata Allá En uno De los puestes El castigas Hacia los brazos Así lo ha amarrado Y lo ha castigado Así De esta manera Increíble Ver a uno De los infernos Rockers Hacer Causa común Con La Con la versión Mini En esta ocasión De Psycho Clown El psicópata Del ring El mini Psicópata 1, 2, 3 Ya rindieron Al hijo De la parquita Y parece Que se encamina A la lucha Para el bando Para el bando De los rudos Porque viene Dogman Desde esa esquina Castigar Estrella 3.000 Con la patada Doble al frente Y como Carga Como castiga Como levanta Estrella 3.000 Lo va a llevar A las alturas Se lo va A castigar Con esas alas Del infierno Y el castigo En la espalda Y ahí la plancha El castigo Del infierno Rocker De mil almas Y ya dieron cuenta De los técnicos De manera rápida Al parecer Dogman Llevan Prisa Se ha acabado Esta primera caída Atacando Estrella 3.000 Ahora vaya A las alas Del infierno De esta manera Atacan A Flama de Plata 1, 2, 3 Se ha acabado Esta primera caída De rindos De manera violenta Al ritmo Más rápido Que van a ver Aquí Han atacado A los A los técnicos Vamos a la partita Flama de Plata A los gringes Y los trae otros mil Pero sabes por qué Tras prisa Dogman Porque de aquí Se va Directito Al bar El sin fin Ahí ha disfrutado Una rica botana Si se lleva La victoria El fino También Ahí debemos A mil almas Visiten Visiten El bar El sin fin De lunes A sábado De nueve De la mañana Hasta que el cuerpo Aguante Señoras y señores Ahí vemos A mil almas Metiéndose Con la gente Del gimnasio Alcón galáctico El grito De si se puede Para darle ánimo A los rugos Para darle ánimo Perdón A los técnicos Los rugos Se llevan La primera Ahí las manos En alta Mini Psycho Que viene En contra De la parquita Con ese raquetazo Y vamos A la segunda Minis A la segunda La parquita A que Nosotros Dogman Que siga Trajiendo A ver A estudiar A tres mil Por la Tuna A la 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 para mí ya piensa de qué está haciendo hace rato que dogman castigó a la parquita no dijo nada y ahora que la parquita le estaba haciendo el faula y a dogman tampoco dijo nada le están echando un montón de arriba de un rocker abajo a mil almas castigando a flama de plata abajo es el 2 contra 1 partita ismini psycho clown el hombre machacazo el racquetazo abajo del rey el rebote en cuerdas así azotan de esta manera a estrella 3000 para arriba alebrije castigado por mini psycho clown el castigo hacia el brazo dogman que le trae muchas ganas de estrella 3000 con este racquetazo mil almas castigando a flama de plata la partida se conviene con el rocker no sabemos ni para dónde voltear esto es una sucursal del módico mío así es están dominando los rudos durante esta segunda caída también ya se llevó en la primera ya se deshicieron de flama de plata que cae ahí sobre la gente de la primera fila y ahora van a castigar a el hijo de la parquita que viene hacia el esquinero ahí vemos al paralillo que es lo que va a hacer lo cambia ahí viene dogma que se lleva el paralillo y la reacción por parte de los técnicos que viene de manos de este que es la partita islamo de plata en contra de mil almas que es apoyado ahora flama poco por alebrije y se lo lleva con el doble lazo y la gente se anima a la parquita el hijo de la parquita castellano a mi diseño aquí cerca de nosotros hay dos a ver la toma mil almas en contra de la alebrije que toma la silla pero se cura se protege con una aficionada este que es mil almas ahí viene el castigo no le va a importar alebrije con la silla y arriba del encordado bockman que sufre a manos de la parquita el fuego verdugo de flama de plata recordemos que él lo destapó también aquí en el gimnasio con galáctico y flama y flama quiere revancha en contra de dogma así los técnicos han reaccionado rápidamente en esta segunda caída la parquita que ya tiene en una de las esquinas a dogman ya le puso una silla alebrije abajo castigando a debil broker también mil almas ya fue castigado la parquita ha sido ya golpeado por dogman le cambia el castigo lo ha golpeado mini psycho clown que toma mejor distancia para no ser castigado ni por la parquita ni por nadie acá lo ha golpeado en la parquita y la mano arriba dogman que está metido con esto otro raquetazo más allá va el rebote en cuerdas se lo lleva así de esta manera está golpe de psycho de mini psycho clown para dogman allá la patada es para debil broker las equivocaciones que ha propiciado la parquita el hijo de la parquita y el que se va a subir es mil almas este con su mano de 1.80 se lo lleva con esta castigo adiós va para abajo el enganche y el derribo con esta abanera se lo lleva hacia afuera del cuadrilátero mini psycho clown ya con su tradicional tiquete ahí se equivoca mini psycho clown y el enganche 1,2,3 adiós mini psycho clown ahora el que ingresa es Daniel student rocker el rebote en cuerdas la cazadora de estrella 3.000 así se la llama con esta ranita allá encuentra 2,3 el que ingresa es flama de plata para llevarse a mil almas de esta manera con esto enganche 1,2,3 había cuerdas de por medio el que toma ya protecciones es dogman alebrije que tanto le dijo no lo esperaba aquí en el arcón galáctico para darle su merecido dogman ya está aquí frente de nosotros no bueno dogman está huyendo el vuelo encontrar alebrije que ya tomó una silla el grito de miedo miedo de la gente parece parece que ya tenemos ganadores y va a ser el bando de los técnicos ahí vemos las manos en alto del flama de plata estrella 3.000 alebrije el hijo de la parquita esta segunda caída que caída nos han regalado los técnicos con esa reacción comandada por el hijo de la parquita que es lo que vamos a ver qué podemos esperar quién va a ganar qué pasará qué misterio habrá quién va a ganar quién sabe ahí está alebrije que ya tomó el micro qué milagro que no trajiste a tu familia cabrón pero si trajiste a tu pinche refere que te está ayudando que se salga el refere fuera 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 no seguimos hasta que se salga el pinche refere licenciada 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 de la comisión de box y lucha exigimos que se salga el refere licenciada de la comisión por favor queremos el público exige que se vaya el refere sí o no ya corrieron al coralillo vaya manera de correrlo no se va a ganar no se va a ganar no se va a ganar ahí está ya sacaron al coralillo no se va a ganar no se va a ganar que se va a ganar y estamos viendo también la pues vámonos porque se viene la tercera caída para definir la contienda y la licenciada de la condición no nos hizo caso cabrón deja hablar con Dorian Rondán ven por acá la buena saca ese pinche referente les está ayudando la autoridad en el cuadrilátero el indige tengo que decirte ahí está, vamos a ver el cuadrilátero es el cuadrilátero tú, Dorian y la gorda, que chingan a su madre ahí están las palabras de Dogman y se va a echar al público encima pues vámonos a lo que va a ser la tercera caída para definir esta lucha parece que va a estar muy interesante Estrella Transmil con esa potada doble que falla y Dogman que domina y continúa castigando lo que ya lo ha traído durante toda la contienda castigo tras castigo la salida de bandera que queda ahí en la ceja del encordado Estrella Transmil el raquetazo viene hacia el rebote en cuerdas bien Estrella Transmil dando cuenta de Dogman viene el raquetazo o venía bien lo que hace ahí Estrella Transmil la contienda viene hacia el juego de cuerdas está en la tercera y viene con ese enganche dejando a Dogman una vez más ahí de frente que venía con ese castigo con ese lazo al cuello que esquiva las tijeras dobles por parte de Estrella Transmil y Dogman está fuera del encordado ahora qué es lo que vamos a ver quién viene quién toma el relevo el inferno rocker en contra del alebrije se van a medir los hombres de la caravana el apoyo para el técnico que grita de rudo rudo y si hay banda ruda tenemos al inferno rocker en contra de este radiador multicolor ahí vemos el alebrije haciendo lo suyo mientras Mil Almas se mete con la gente ahí vemos alebrije le pide la mano también el inferno rocker y dice que no dice que no dice que no y bueno bueno ahí lo que acaba de hacer el rocker pues no puede ser dice primero tú por acá y luego aquel por enfrente pues no sabemos ni qué ahí vamos a ver bueno ahí lo que acaba de decir es que pues traen con queso las enchiladas y pues el inferno rocker ya le habló allá a Dogman y dice que también él trae no bueno ya se está burlando de Dogman la buena no vamos a ver en qué termina esta contienda mientras tanto lo seguimos invitando al bar el sinfín para que disfruten de unas ricas bebidas y una rica botanita ahí vamos el saltito por parte del ebrije en contra del inferno rocker del salto del tigre dando muestra de su calidad alebrije castigando una más un lazo más y lo deja tendido y va para afuera del encordado pero no se repite ahí vamos con ese torniquete y regresa el raquetazo por parte del grudo y la gente más bien sus compañeros que le dan ánimos para continuar castigando al alebrije el grito de apoyo para el ebrije este hombre que es pues ya toda una personalidad toda muy conocido por la afición a la lucha libre ahí como se mantiene con el ejercicio y el cuello que deben de hacer todos los luchadores para pues poder mantener este tipo de castigas allá su está mini psycho abriendo el compás y viene de nuevo el inferno rocker que equivoca el castigo que intentaba sobre el alebrije ahí se lo lleva con ese lazo se lo va a llevar castigan castigo doble por parte de alebrije viene a mil almas mil almas que se lo van a llevar con el doble lazo por parte de sus compañeros que es lo que va a hacer venía mini psycho pidiendo espacio pidiendo pista y mini psycho ya está afuera también del encordado en alebrije castigando al inferno rocker dejándolo fuera y qué va a hacer alebrije pide pista va a volar no dice el coralillo espérate espérate qué vas a hacer pero ya los tiene a los cuatro ahí a su merced y dejaron caer al coralillo qué golpe se acaba de dar lo soltaron estos ruedas que lo habían cachado vaya golpe que se dio el coralillo no metió no metió ni las manitas vaya manera en la que ha caído el coralillo ahí está ya lo levanta ahí mil almas vaya qué gandallas son estos rudos dejaron ver que pues las rudezas están de su lado y ahí dejando caer al coralillo de parte de mil almas mini psycho se va a medir a flama te dejo así es el que le ha hecho frente a flama de platas mini psycho clown la gente apoya a flama ahí está su copata del ring el duelo de perras el rebote en cuerdas de esta manera cada vuelta de carro el mortal el esquiva muy bien el golpe de entrevaso estas tijeras muy estáticas de flama de plata que se lleva afuera a mini psycho clown y ahora que las ofrentas mil almas con esta patada hacia la boca del estómago el castigo para flama de plata el cual esquina allá va mil almas así de esta manera lo deja gol para la cara con la rodilla así va les bloquea el golpe la patada de flama de plata que va a tomar altura así va con esta planchita hacia mil almas de esta manera lo ha derribado allá va otra vez flama esquiva el golpe otra vez más las patadas a la humanidad de mil almas que no le hace nada no lo derriba ni lo saca del cuadrilátero el golpe de flama de plata va a tomar vuelo va a tomar altura ahí lo deja mil almas así con estas tijeras se lo lleva hacia afuera del cuadrilátero y flama de plata terminado con dos el tope el tope el cortito vaya manera vaya todo esto de flama allá va la parquita que va a hacer allá va a tomar altura allá va para volar hacia afuera del cuadrilátero sobre minisaico allá va la planchita hacia afuera del cuadrilátero y ahora hay que intentar llamar a saco de baladas estrella tres mil pero está David Walker tiene se lo ha encontrado David Walker alebrije estrella tres mil ahí vamos al inferno que es esquivado por estrella tres mil el castigo por parte del técnico lo está tomando con ese tiramuso también a los aires también alebrije ahí lo hace con las patadas para que la ley de la falta hay golpe de fall haya cuidado no lo vio no lo vio con la ley del fall pero lo dice que lo cuento bueno con la bajita uno dos tres por otro lado el rojo lo ha rendido bueno los ganadores los técnicos ahí está el cachecador es con el cinturón con el cinturón para el coralillo no bueno y ahora entre técnicos y rudos van a castigar que mejor se sale en la partida ya se nos quita ahí con John Lockman pues bueno dice la gente hemos tenido bueno vamos a escuchar el rengue no queremos el anunciador de aquí cabrón y por qué no das el gane a los técnicos anuncios que ganamos por the fly mira tú sabes que traemos un pendiente cabrón por qué no concluyes esto una vez ahorita una caída una caída más cara contra cabrón ahorita cabrón sí una más sí ahí dale oiga pidiendo una caída más en contra de Dogman va a tomar el micro te voy a decir algo al embrijo primero gáname bien primero no querés esa pinche vaca que está allá y ahora él te dio el gane cuando quieras tú y yo son los cabrón sin esta pinche puerquita sin estas dos pinches lagartijas ¿oíste perro? Dogman para qué nos esperamos más tiempo vamos a hacerlo ahorita más que la contra cabellera cabrón miedo 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 órale súbete una caída tuyo súbete una caída cabrón sí órale necesitamos alguien que encuentre las tres palmadas una mujer del público que suba que suba la cumpleaños sí súbete 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 para el gol si vas a tener la una caída más que se suba ya que te suba dice tu amante gracias 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 no eres familiar ¿no? sí soles contar las tres palmadas a ver cuéntale abajo tres no 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 son con las dos rodillas en la lona chaparro bien abajo ok una caída si yo gano que pelas órale cabra pues ahí está una caída más lucha gratis señoras y señores una caída más ahí vemos a dos man en contra de alebrije al fin vamos a ver esta rivalidad culminar a ver si cumple el que pierda ahí vemos a ya se quitó la pechera el alebrije vamos a ver el raquetazo de dogman faltando el respeto alebrije le responde el gladiador multicolor una más la artesanía humana sufre pero revira y ahora se lo lleva al juego de cuerdas viene con ese castigo no esquiva bien dogman se lo va a llevar que hace alebrije no tiene a su merced le va a contar le van a contar le van a contar dice que no dice que no bueno no sabemos a qué la subieron si acotaron a ver la lucha de frente allá le brige que ya quiere golpear a la roja de pero es la decisión sola y ahí la dama ha quedado en medio de la parquita y de alebrije pues estamos llegando al final de nuestro turno estolar de nuestra gran función si era tu vieja cabrón si era tu vieja de nuestro turno en viernes muchas gracias por habernos acompañado esta noche aquí en el halcón galáctrico ya sabes saliendo de aquí nos vamos a dar el fin para pasar un viernes excelente muy buenas noches y recuerden que sin mascarita no hay lucha muchas gracias amigos de lucha libre entre nosotros a ver no quedó conforme alebrije dice que quiere como sea la lucha de apuestas que que marque quien que cuente quien sea pero ha terminado ahí la parquita se va a despedir de la gente ¡toluca! creen creen que el aplauso el aplauso no es de los rudos ni de los técnicos el aplauso el aplauso de todos ustedes gente bonita de Toluca bien hoy que les quede claro algo que ustedes son y serán el mejor público de lucha libre ahí están las palabras de la parquita reconociéndole a la gente y pues ahora si con esto nos despedimos amigos de lucha libre entre nosotros no se pierdan todo el contenido que tenemos para este canal de youtube para la página de facebook y las próximas funciones que tendremos porque ya tenemos función para fin de mes el 31 de junio de julio perdón también tenemos función para el próximo mes en agosto en agosto tenemos varias funciones también vamos a la arena shaolin vamos al recinto ferial de metepec y no se pierdan también todo lo que va a tener lucha libre para todos ustedes cuídense y hasta la próxima nos vemos en el gimnasio con galáctico no se pierdan no se pierdan no se pierdan no se pierdan